Música Y que tal, muy buenas noches, continuamos con estas entrevistas que estamos haciendo a los distintos partidos con representación en estas elecciones autonómicas que tendrán lugar el próximo 13 de febrero. En este caso hablamos con Unidas Podemos y tenemos a María Ángeles Pizarro. ¿Qué tal? Muy buenas noches, María Ángeles. Buenas noches. Bueno, los programas electorales son amplios, son densos y el objetivo que tenemos nosotros es concentrarlo lo máximo posible y sobre todo ajustarlo a esta zona, a Aranda de Duero y a la comarca, que eso es importante. Sí, bueno, nosotros intentaremos dar los datos más o menos que han salido. Habrá alguno que sea autonómico, pero la mayoría yo creo que son relacionados con Aranda o con el entorno, también con la Ribera. Vamos a tener distintos temas, todos los partidos políticos conocen los temas de los que vamos a hablar, así que si te parece, María Ángeles, comenzamos ya y vamos a hablar con educación. Nos gustaría saber cuáles son los planes que tiene precisamente Unidas Podemos de cara a estas elecciones. Cuéntanos, María Ángeles. Sí, pues bueno, nosotros en educación lo que siempre apostamos, ya veis que desde Unidas Podemos siempre apostamos por la escuela pública de calidad. Entonces nosotros sí que vemos carencias en Castilla y León, vemos que la escuela pública está un poco abandonada para nuestro punto de vista. No solo en educación, también en profesorado, el ratio es muy alto, entonces intentaríamos bajar este ratio de profesor-alumno. Se intentaría también en las edificaciones, porque sí que vemos que está muy abandonada. O sea, las edificaciones, la verdad es que vemos que no se invierte en ellas lo que realmente se tenía que invertir. Siempre se pasan la pelota entre lo local con lo autonómico y bueno, ahí están. Y se invierte mucho, sí que nos hemos dado cuenta, en la escuela pública, pero no lo suficiente. Porque no es decir que no se invierta, pero no es suficiente para nosotros, sigue siendo insuficiente. Quisiéramos que se invirtiera más. Nosotros, por ejemplo, también vemos que en Aranda, en educación, nos falla mucho la universidad. Siempre se nos promete, campaña tras campaña, bueno, Partido Popular, que es el que ha gobernado, pues nos promete. Nos promete que se va a traer una extensión de la Universidad de Burgos, bueno, ahora se oía estos días creo que algo de medicina. Pero a mí ya se me queda un poco como una bola, que se oye, se oye, pero nunca llega. Entonces, nosotros sí que creemos que Aranda tiene esa carencia, porque esto, enlazándonos con la España vaciada, que siempre llaman, que no es vaciada, que se vacía poco a poco porque no nos queda otro remedio. Nuestros alumnos tienen que salir de… bueno, nuestros jóvenes salen a estudiar fuera. Yo entiendo que una vez que has salido fuera de tu localidad cuesta volver, porque haces tu proyecto de vida en otra ciudad, estudias, conoces gente. Entonces, yo sí que creo que esa es otra de las carencias que tiene nuestra comarca. Vamos, esto ya es hablando un poco comarcalmente, no solo con Burgos, porque también influye a la comarca de La Ribera. Porque nosotros somos extensos y, bueno, nosotros apostamos también por los grados. Aquí también hay grados que sí que están un poco enfocados a la industria que tenemos, porque sí que hay grados bastante enfocados. Pero quisiéramos que se enfocaran más, no solo a la industria que tenemos actualmente, sino a la que nos pueda venir en un futuro. Porque, claro, no se invierte nada en Castilla y León en general, en Inmastema, sí, se invierte muy poquito. Entonces, yo creo que eso también es una de las carencias que tiene nuestra educación. Nos hemos fijado en el programa que también habláis de temas relacionados con la escuela rural, ¿no? Sí, 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 también, es verdad, se me olvidaba ese tema. Gracias, Bea. Pues la escuela rural, nosotros nos parece que hay que mantenerla y si está cerrada, habrá que buscar la manera de intentar volverla a abrir. Hay una, los CRA, que son los colegios rurales agrupados, estos funcionan muy bien. Entonces, sí que apostamos por este tipo de colegio, porque al final el niño, no es que sean diferentes los niños rurales, ¿no? Pero viven en su entorno y sí que consideramos que eso es muy importante, que se siga manteniendo un poco la, no sé, el grupo este familiar que se crea en los CRA, porque al final es un grupo familiar, aunque no sea en tu pueblo, pero bueno, yo creo que sí que es algo muy importante mantener los CRA. Y bueno, pues así, no sé, los chavales que se van, es lo que hablábamos antes, sí que intentaríamos traer, es más, ahí era el hincapié, yo creo que se va a hacer más en esta zona, ¿eh? Porque igual en Castilla y León en general se juega más con el medio rural. Claro, sí que va a estar ahora presente y a todas horas el medio rural. Sí, no, y aparte, yo creo que sí que es necesario, ¿eh? Desde luego. Es necesario abrir estas escuelas y yo he ido a una escuela rural y no me considero más ni menos que nadie. Creo que al final haces otro tipo de estudio, es diferente el estudio, no es la misma metodología porque al final el entorno no es el mismo. Yo creo que también eso es muy importante, el entorno, o sea, tienen que mantenerse el entorno. Yo también he ido a una escuela rural, ¿eh? Sí. Hablamos de sanidad, si te parece, luego si consideras que hay alguna cosa que nos hemos dejado por el camino, hay momento de poder recuperar el tema. Muy bien. Pero vamos a hablar de sanidad, que es también otro gran melón dentro de esta campaña para las autonómicas. ¿Qué compromiso tendrá el partido, por ejemplo, con el hospital o qué temas tenéis dentro del programa? Bueno, nosotros la verdad es que hemos hecho un análisis de estos 35 años que llevamos de gobiernos del Partido Popular, con promesas incumplidas y demás. El hospital de Aranda es necesario, o sea, yo ya no creo que sea algo que es que queremos algo más bonito, no, no. Yo creo que es necesario porque ya no es Aranda. Aranda es Aranda y La Ribera que duplicamos el número de habitantes, o sea, al final no son 20 ni 30, son el doble. Yo creo que somos una comarca muy amplia, es un hospital de referencia para muchas localidades de alrededor, no solo para nuestra provincia, sino otras provincias aledañas. Entonces, yo creo que es muy importante invertir en este hospital. Nosotros sí que apostamos porque, vamos, hemos estado analizando el hospital universitario, que es el que tenemos de referencia ahora, que es el nuevo, y lo que no queremos es otro hospital universitario en Aranda. Eso sí que no lo queremos, porque es un hospital que se ha hecho con fondos públicos, que es público, pero la gestión, como todo el mundo sabemos, se ha hecho privada. Entonces, al privatizar la gestión, hemos visto que hay unos sobrecostes que es que no son normales, porque, bueno, los datos que yo tenía así anotados eran que estamos pagando 85 millones al año en esta gestión externa del hospital. Lo que se acordó en su momento, el acuerdo inicial que hubo, era de 38 millones. Estamos pagando un sobrecoste de 47 millones anuales. Parece una tontería, pero esto lastra, lastra, y está lastrando y lastrará, si nos lo revertimos. La sanidad en Castilla y León, ya no vamos a hablar solo en Burgos, creo que esto lastra. Entonces, sí que es una cosa a la que hay que poner, no sé, un remedio, porque se habla que hay hasta el 2036, o sea, es que están hablando de otros 14 años más para mantener este hospital. Esta es una de nuestras puntillas que llevamos desde siempre, desde que estamos en la Junta, y creo que es algo que sí que se va a intentar, por lo menos, revertir la situación, porque ahora, aunque nos cueste mucho, pero yo creo que esto a la larga será importante. Yo lo que sí que hemos visto, que PP y Ciudadanos juegan con, bueno, en estas últimas elecciones, que gobernaron juntos, pues lo que han hecho ha sido un poco engañar a la ciudadanía, por lo menos a mí, porque sí que ha habido enmiendas para los presupuestos, para el hospital de Aranda, porque nuestra procuradora ha venido más veces, os lo ha comentado, había 500 millones de euros para nosotros, o sea, 500.000 euros para nosotros. ¿Qué ha pasado con estos 500.000 euros? No han querido aceptarlos, eran para el hospital nuevo, y también para la mejora en el equipamiento del hospital que tenemos, porque el hospital que tenemos ahora es muy viejo, está en muchas cosas obsoleto, hay que mejorar las equipaciones, los médicos, nos podemos dejar que se nos vayan los médicos, las enfermeras, por eso nosotros también hablamos de las plazas MIR, también nos parece que es algo muy importante. No sé, yo, de verdad, que yo personalmente, ya no pensando en político, ni veo que es que se nos miente, y encima nos lo tenemos que creer, porque nos hablan de que no hay dinero para la sanidad. ¿Cómo que no hay dinero para la sanidad? Hace no tanto, nos hemos gastado 6 millones de euros, a mí eso me suena mucho, en hacer pruebas de test de antígenos, y no solo es que nos lo hemos gastado, que encima es que se lo hemos dado a una empresa privada, o sea, a empresas privadas, a las que las estamos dando todo, les damos el sitio donde hacen los test, les ponemos los reactivos, les ponemos todo, o sea, nosotros aportamos todo, ellos solo hacen el test, y cada test nos está saliendo a 30 euros, más el material que nosotros ponemos, o sea, a mí me parece que son políticas de privatización que no mejoran de ninguna manera, son 35 años privatizando nuestra sanidad, y que realmente estamos acabando con la poca sanidad que hay, enlazando con la atención primaria de los pueblos, los pueblos, vamos, tenemos otra vez la promesa vacía del PP, la tenemos sobre la mesa, va a abrir los consultorios, está diciendo, pero bueno, si han cerrado los consultorios ellos, nadie les ha cerrado, les han ido cerrando sistemáticamente, y ellos son los que vacían los pueblos, ellos son los que al final obligan a la gente a que se tenga que ir de su pueblo, a una localidad mayor, o a una ciudad, o a otro sitio, porque les quitamos medios de transporte, les quitamos la sanidad, para poderse ir a un médico, hay gente que recorre en nuestra comunidad hasta 100 kilómetros o más, o sea, eso es inhumano, cuando nuestra población está envejecida, o sea, creo que sanidad, igual me extendo mucho, pero creo que es uno de los puntales más de... que debemos poner remedio, es que sí que hay que ponerle remedio y meterle mano. Para recopilar sería no privatizar el nuevo hospital, sería dotar de mayor personal a la sanidad, sería también poder abrir esos consultorios y que se mejore la sanidad rural, y me queda por ahí otro tema que creo que tenía que ver con el... Bueno, luego lo recopilaremos también en sanidad, que son para aclarar un poco los puntos, se ha hecho un desarrollo muy amplio para aclarar un poco esos puntos, ya lo sé, en la dotación del actual. Sí, la dotación del actual, perdóname. Sí, que ha sido una pérdida en los presupuestos, al no ser aprobada la enmienda, pero vamos, que a lo mejor era una cantidad mínima, que no estamos hablando de cantidades grandes, y tampoco, no invierten ni cantidades mínimas, eso es lo que más nos da un poco de ojo. Cambiamos de tema, la España vaciada al final es un círculo, hemos estado hablando de educación, hemos estado hablando de sanidad, vamos a hablar ahora de infraestructuras. ¿Cuál es el compromiso, o sí que nos gustaría saber en este momento, dentro del programa de Unidas Podemos para estas elecciones, pues cuáles son esos temas relacionados con la infraestructura? Vamos a estar hablando, entiendo, de las que se llevan reivindicando mucho tiempo. Bueno, aquí en Aranda, la verdad es que, bueno, en Aranda siempre tenemos el tren, que esto son, no sé, ya hay que decir de ello, el tren y la autovía. Son dos temas muy, que están ahí en la calle, que están en el día a día, la verdad es que la ciudadanía de Aranda sí que está implicada en estos dos temas, yo creo que sí que lo reivindica y sale a la calle cuando hay que salir, lo que pasa es que sí que es verdad que al final ya uno se agota, tanto reivindicar lo mismo y ver que las políticas no llegan a buen puerto, pues al final yo creo que sí que es verdad que la ciudadanía se nos cansa. Entonces, bueno, yo no creo que por ahí vayamos a decir nada nuevo, entonces yo me centraría más porque las infraestructuras, a mí me parece que, aparte de las infraestructuras, la comunicación, también me parece que es muy importante la comunicación a nivel de internet y demás, porque yo veo que los pueblos, por ejemplo, aparte de no tener infraestructuras buenas carreteras, no se mantienen esas carreteras del medio rural, están muy deterioradas, muchas, bueno, son caminos realmente. Entonces yo creo que hay que hacer, no solo en las infraestructuras grandes, no solo hay que pensar en infraestructura grande, yo creo que también hay que pensar en la infraestructura chiquitita, esta que tenemos más al día a día, que nos movemos todos de un pueblecito a otro, de una ciudad a otra, entonces yo creo que esas son tan importantes o más, porque estas, bueno, al final no son competencia de la Junta, siempre es competencia de estatal, y entonces al final sí que se nos va un poquito de las manos, porque sí que ponemos buenas intenciones, o creemos todos poner buenas intenciones, y al final pues no llegan a puerto. Yo sí que haría más inversión en, vamos, no yo, que me lo agencio yo sola, no, nuestro grupo, nuestro partido, y ahora que vamos en coalición con Izquierda Unida y Unidad Verde, pues sí que nos parece que es muy importante mantener estos pueblos, y para mantenerles serían, bueno, las infraestructuras en carreteras, y Internet, Internet nos parece que la banda ancha tiene que llegar al último pueblo, porque eso ayudaría a la España vaciada, es que siempre volvemos al punto de partida, siempre nos llaman España vaciada, y es que a mí no me gusta ese término, yo creo que no es España vaciada, la España no está vaciada, nos la están vaciando y nada más, pero yo creo que si se le pusieran medios, tanto educación, sanidad, ahora infraestructura, yo creo que se volvería a llenar esta España, porque hay mucha gente que quiere volver al pueblo. Si te parece, quiero apuntar otras dos cosas que he visto dentro de vuestro programa electoral, habláis también de la finalización de la ronda externa y también ayudar a la realización de la ronda interna, ¿no? Sí, sí, ese es un punto que hemos conseguido, bueno, los de la Ribera al final pues hace ese equipo y cada uno aporta sus reivindicaciones, entonces creo que esa es una de las, bueno, que nosotros siempre hemos llevado en programa, de hecho, Podemos siempre llevado en programa, entonces en Unidas Podemos queremos seguir, o sea, seguimos pensando lo mismo, yo creo que es algo que es necesario también para Aranda, para el desarrollo de Aranda, Aranda se está quedando muy cerrada, vamos, la circulación en Aranda es horrible a diario, entonces yo creo que sí que hay que hacer la ronda interna, que esa es la que nos interesa a nosotros, y la externa, que depende más de la Junta, entonces sí que es verdad que nosotros hemos puesto ahí una piedrecita para, por lo menos... No, no, claro, eso tiene que estar presente, si tenemos representantes de la Ribera, de Aranda, en estas listas provinciales, pues lo suyo es que también barran un poco para casa, que eso nos interesa. Sí, que hemos conseguido cuatro. Eso iba a decir, porque sois muchísimos en la lista provincial. Sí, cuatro y uno en reserva, o sea, que también está bien, que por lo menos... Si tenemos luego tiempo también, hablaremos de esa representación de Aranda dentro de las listas, que me parece muy interesante. Es un tema recurrente, hemos estado hablando todo el rato de despoblación, pero ahora sí que es cierto que nos gustaría centrarnos y poner el interés. Entre otras muchas cosas, a mí sí que me gustaría plantear este tema, ponéis en marcha, o queréis poner en marcha, un plan integral de retorno dirigido a todas las personas que hayan tenido que irse. ¿En qué consiste un poquito y cuáles son las líneas de trabajo que queréis en esta área? El plan integral este de retorno, a ver, lo que se ha intentado siempre es que los chavales que salen, lo que hemos hablado antes a la hora de estudiar, pues que vuelvan. Entonces sería a través de ayudas o mejoras a la hora de los puestos de trabajo para el retorno, porque claro, también vemos que es que no hay motivación ni aliciente para volver a una tierra en la que te has tenido que ir por obligación, pero tampoco hay puesto de trabajo para ti. Entonces yo creo que también hay que enfocarlo un poco en ese sentido. El plan integral es en el sentido de que el joven que vuelva, pues por lo menos pueda hacer su proyecto de vida en la ciudad que dejó. Entonces eso sí que nos parece muy bien. Y lo que también para controlar, que para mí sí que tiene mucha relación con el plan retorno, es seguimiento de las subvenciones de las empresas. Porque nosotros subvencionamos empresas, esas empresas al final se van. Se van y nadie les hace perder la ayuda que han recibido. Entonces yo también creo que eso al final a los jóvenes les da inestabilidad. O sea, ese es un punto que también nos parece muy importante, controlar ese tipo de subvenciones, porque las personas que vuelven al final saben que va a haber estabilidad en el trabajo, que su empresa no se va a ir a los tres días fuera. Que la vamos a, de alguna manera, obligar, no obligar, pero sí a que si se van, que por lo menos devuelvan la subvención y se la podamos dar a otra empresa que quiera quedarse aquí en la zona. También, yo qué sé, la emigración de nuestra tierra se puede hacer. Yo estoy convencida de que el retorno demográfico está ahí y que todos queremos volver a nuestra casa. Yo creo que nuestra casa es muy importante. Siempre nos han dicho que nuestra casa está aquí, que esto es nuestro y yo creo que todos volvemos a las raíces. Al final todos queremos volver a la ciudad de nacimiento o de donde te has criado. Entonces, yo creo que sí que necesitan nuestros jóvenes más aliciente y más ilusión. Les tenemos que ayudar a que tengan ilusión de volver porque hemos perdido toda esta ilusión. Entonces, los planes estos integrales de tocar todos los puntos yo creo que sí que pueden funcionar porque es una manera de que al final tocan sanidad, porque es que claro, un plan integral demográfico toca todo, toca la sanidad, toca las infraestructuras. Por eso te decía yo al principio de la entrevista que es que van todos relacionados. Entonces, también para el retorno y para el plan integral pues habrá que fomentar el empleo. El empleo habrá que fomentarlo a través de, yo que sé, acorde a las necesidades de aquí. No puedes fomentar empleos que no existan en la ciudad. Yo creo que hay que tener un poco relación entre la empresa y el fomento de estos empleos a base de cursos, a base de subvenciones, a base de lo que haga falta. Yo creo que España es muy amplia, pero Castilla es más. O sea, más en el sentido de territorio. No me refiero a que sea más amplia, pero es más extensa. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta la extensión que tiene Castilla y León. Vamos a hablar, si te parece, de fiscalidad rural. Otro de los temas de los que se está hablando hoy es que todos los partidos tienen un planteamiento, tienen un posicionamiento y tienen una opinión sobre el tema de la fiscalidad. ¿Qué opinión tiene Unidas Podemos? Bueno, nosotros siempre llevamos en nuestros programas que pague más al que más tiene. No se puede cargar de impuestos al que menos tiene porque al final la economía también funciona peor. O sea, yo creo que hay que cargar de impuestos a quien realmente los tiene que pagar. Entonces, por eso, desde Unidas Podemos proponemos una reforma fiscal para que permita un nuevo modelo en la comunidad, porque el modelo de la comunidad no va por ahí. Las grandes empresas pagan menos, los trabajadores son los que más aportan al final, vamos, no los que más, los que más porcentaje tienen que aportar de sus sueldos a las arcas. Entonces, sí que consideramos que esto no es lógico. Entonces, por eso es impulsar un nuevo modelo en Castilla y León. Para conseguir objetivos como el de cerrar la brecha social, esta que se está creando a través de las crisis que hemos tenido, tanto la anterior como la ahora, la que tenemos ahora de COVID, también es una crisis, porque hay mucha gente que ha perdido sus puestos de trabajo por no poder teletrabajar o por no poder estar metido en el mercado tal y como es. Por eso se necesita un plan urgente de rescate, porque hay que rescatar a estas personas que todos nos vamos quedando un poco por atrás, pues para todos. O sea, un plan de rescate urgente sí que es necesario. Y también recuperar los niveles de inversión en los servicios públicos, porque vemos que ahí sí que hay recortes. O sea, bueno, todos los temas que vamos a tocar están en los recortes. Está en la sanidad, está en los colegios. Al final, si recortamos en educación, tenemos que aportar desde casa más de la economía familiar a la educación de los hijos. Si nos recortan en sanidad, pues al final tendemos a la privatización. La privatización cuesta dinero. Entonces, yo sí que creo que lo de recuperar los niveles de inversión son muy importantes también. Si te parece, hemos tocado de alguna forma lo que sería el mundo laboral, el sector primario. Hemos estado hablando de esas subvenciones, de rescatar a la gente que lo ha podido pasar, pero en esta crisis. Cuéntanos, vamos a hablar un poquito de este apartado. ¿Sector primario y ganadería y demás? Bueno, pues yo creo que hay que impulsar el sector primario y proteger al pequeño y al mediano, o sea, al pequeño agricultor, al pequeño ganadero, porque yo creo que esto es lo que se está perdiendo en Castileón. En estos días se hablaban de las macrorranjas, yo no quiero ni tocar el tema, porque creo que ya se ha hablado bastante. Pero yo creo que hay que proteger a estos ganaderos pequeños, que les hemos tenido siempre en nuestros pueblos, en nuestras ciudades pequeñitas, siempre ha habido un ganadero, un agricultor pequeño. Esos son los que hay que mantener y es a los que hay que proteger porque yo considero que es un modelo más sostenible para nosotros también. Es menos contaminante, o sea, todo. Cuanto menos cabezas, es mejor. O sea, para mi punto de vista es mejor. Yo pondría en marcha también una estrategia regional agroalimentaria para renovar el sector. Vamos, se pondría basada en la tecnología, la innovación, la calidad y la formación, porque también hay que formar. Ya el agricultor, ya no es el agricultor de antes, que nacía, crecía y se educaba con el de al lado. No, yo creo que ahora necesitan formación, necesitan cursos, que se les dé cursos de formación en todo tipo, no solo en su trabajo diario, que es igual que sí que saben hacerle, pero ellos trabajan con muchos fitosanitarios, pues hay muchos cursos que habría que darles, y otros fomentarles a otro tipo de agricultura, porque a lo mejor es eso lo que hemos ido perdiendo, la agricultura más sana y saludable, la más ecológica, la que se echaban menos venenos, menos cosas al campo, y esa es la que hay que recuperar. Por eso hablamos de pequeños y medianos agricultores, que yo creo que en eso sí que son más prudentes y son más conservadores de la naturaleza, que es algo que es muy importante para nosotros. Entonces, también nosotros intentaríamos, desde Unidas Podemos favorecer la implantación de industrias transformadoras, porque yo creo que en eso igual sí que tenemos un poco de carencia, generamos el producto, pero luego no le llegamos a transformar realmente, entonces luego lo importamos, lo exportamos, pero no llegamos a tenerle. Y también siempre potenciar la cooperativa, porque al ser en cooperativa hay menos tractores, menos contaminación en general, entonces yo creo que también esto ayudaría a motivar la agricultura y la ganadería de Castileón. Pues si te parece, vamos con el último tema, no nos podemos extender mucho más, así que vamos a hablar del aspecto cultural, porque, claro, entre otras muchas cosas, vamos a preguntarles a los partidos políticos la Junta de qué forma va a ayudar a Aranda de Duero en este año en el que es Ciudad Europea del Vino. Esto es uno de los temas que vamos a querer saber de nuestros representantes hoy aquí. En grandes rasgos, María Ángeles, tema cultural, y luego ya, si quieres, te dejamos para el final esa pregunta de colaboración con Aranda. Vale, mira, en el tema cultural Unidas podemos apuestar por potenciar y cuidar nuestro patrimonio, pero nuestro patrimonio naciendo desde lo local. En cada localidad, pues todos sabemos lo que hay y por lo menos, bueno, si no lo sabemos, por eso se intentará en el programa que lleva Unidas Podemos, se incide mucho en lo de inventariar, catalogar, pues los sitios, las colecciones privadas, que no es que sean de la localidad, pero bueno, si pertenecen a un pintor de la localidad, también tienen que estar controladas de alguna manera. También todos los bienes que hay en Castilla y León, porque nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que han salido de Castilla y León. Se ha espoliado mucho, el espolio que ha habido en cultura ha sido grande, tanto en iglesias, puertas de iglesia, porque aquí ha habido la iglesia de Bari, esta, la de aquí, que no hemos podido recuperar las puertas porque valían mucho dinero, pero pues cosas de estas, intentar traerlas otra vez para casa. Yo creo que esto es fundamental, porque al fin y al cabo son bienes que tenemos aquí y que tenemos que saber que existen, porque si no, la cultura escondida no sirve de nada. Entonces, nosotros el reto es ese, más que nada inventariar, catalogar. También hay una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención y que me parece que es muy importante, defender los viejos saberes transmitidos de boca a boca, porque eso sí que se está perdiendo. El refranero, el cuento de cada pueblo, el chisme, la música, las profesiones, todo lo que es vinculado a lo rural se está perdiendo, porque sí que es verdad que el boca a boca se está perdiendo. Y antes siempre había alguien que era el que te informaba de las cosas del pueblo. A mí por eso me gusta mucho el programa este que hay, vuelvo a mi, no, como es el que lleva a Ladri, que lo mueve, visita a la voluntaris, que necesita y que van a enseñar tu pueblo. Yo veo que se aprenden cosas muy importantes, pero esta es una iniciativa un poco privada. Yo creo que esto se debiera tratar desde la Junta también. Yo considero que estas iniciativas privadas que funcionan son en las que hay que fijarse, porque para eso, bueno, nosotros, nuestro grupo Unidas Podemos, sí que es verdad que estamos mucho con la gente, con la calle, con las asociaciones, porque nos gusta aprender de ellos cosas que ellos están, a lo mejor, más al día a día, ahí en la calle, y yo considero que son los que te pueden enseñar algo. Entonces, pues sí que nos parece muy importante esta... Claro, todo esto entraría dentro, entiendo, de la promoción de la comarca. También aparece una mención al GR14. Sí, 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 esa es otra de las cosillas, que a nosotros nos parece que la Junta hizo una inversión enorme, no solo en nuestra localidad, en muchas, y al final se ha quedado abandonada. Nosotros también solicitamos en los presupuestos de la Junta, conseguimos meter una enmienda, que tampoco se aprobó, claro, porque no se aprueban las enmiendas, al final, un pequeño gasto, a ver si se conseguía para poder otra vez, por lo menos mantenerle, porque Aganda a lo mejor es una ciudad grande, estamos hablando de muchos habitantes, que sí que podemos meternos en una obra de restauración, pero el GR14 no solo es Aganda. Pues si te parece, terminamos con esa idea, hemos tenido aproximadamente media hora para poder hablar de todos esos puntos, es muchísimo más amplio el programa electoral, abarca otros muchos temas, pero nosotros, sobre todo, ya les digo, nos hemos querido ceñir a lo que más relación tiene con Aranda y Arruero y toda nuestra comarca. María Ángeles, ha sido un placer poder tenerte esta noche con nosotros. Un placer, ha sido. Gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, no se vayan. Gracias. 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 Gracias.